pues mira vamos llegando de la tienda muchas cosas que trajimos ojalá no se nos haya olvidado nada como siempre se nos olvida algo ya sé a lavar o qué chingados ándale órale michelle te toca esta semanuki pero no hay jabón no hay jabón no voy a lavar así que adivine o sea sé que a nadie se le ocurrió echar jabón mira acá hay más bolsas a nadie se le ocurrió echar más jabón no hay así que por mi modo voy a tener que lavar mañana mira esta suertuda te estás hablando qué dijiste órale órale yo lo agarré de allá de la pincha órale por eso terminas eso porque está bien contigo órale no te salvaste de nada órale 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 No, 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 no.